Hola gente, estamos en el taller de cocina de Arco del León y bueno, me han pedido que enseñe la receta de las tabletas de Bayasomnom aquí la tenemos, es una de las mejores recetas que hay de hallazgo mágico y obtención de oro de los monstruos ya lo podéis ver, 30 minutos, 30% hallazgo mágico 40% de oro obtenido de los monstruos y 10 de experiencia al matar obviamente es de nivel 80, nivel máximo y bueno, lo que tenemos aquí son los ingredientes que vamos a necesitar la compota de Bayasomnom, cuenco de ingredientes secos de panadero y cuenco de ingredientes líquidos de panadero si no sabéis cómo conseguir estas recetas, bueno, los cuencos de ingredientes están en ingredientes de cocina y salen cuando se va subiendo de nivel salen automáticamente, no hace falta descubrirlos aquí tenemos el cuenco de ingredientes líquidos aquí ya veis que utiliza vainilla, por eso también sube un poco el precio porque ya sabéis que la vainilla no sale muy a menudo sale de un nodo que es aleatorio, que te puede salir o no te puede salir todos los ingredientes, salvo el vaso de suero que es por karma, todos son de drop o de obtención en sacos por ejemplo, la barra de mantequilla se obtiene de sacos y luego tenemos aquí los ingredientes secos de panadero y todos los ingredientes se compran en el NPC que te vende los ingredientes luego vamos a necesitar la compota la compota de vallas Omnom, la tenemos aquí que necesitaremos una valla Omnom y un saco de azúcar la valla Omnom es de recolección, la zona or y el saco de azúcar también es de comprar lo que vamos a necesitar es tener estos ingredientes y luego ir a esta zona, a la de descubrimiento y cuando los tengamos, arrastrarlos y ya tendremos nuestra receta bueno, pues esto es lo que os quería enseñar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias por ver el vídeo!